Muy buenas tardes a todos. En un chiste de Mingote, en ABC, un nieto le preguntaba a su abuelo, abuelo, ¿te preocupa que yo no sepa quién fue don Pelayo? Y el abuelo le contestaba con cariño, no hijo, lo que me preocupa es que no sepas quién eres tú. Esta es la razón última de estudiar historia, no solo en el colegio, sino durante toda la vida. Saber quién es uno, de dónde se viene y a dónde se puede ir. Y no es casualidad que los totalitarios procedan desde el primer momento a silenciar y manipular la historia. Que el cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias tenga bien conmemorar el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga y que se acuerde de mí para hacerlo, entregándome además esta medalla, es un honor y una responsabilidad. Esta responsabilidad la ejercerá mi Gobierno aplicando todas las mejoras necesarias dentro de sus competencias para contrarrestar en lo posible el daño causado por la postergación de la historia de España y los mismos conceptos de España y la hispanidad en los planes de estudio del Gobierno de Sánchez. Para que los jóvenes que estudien en la Comunidad de Madrid sí puedan saber quiénes son. Conmemoramos en este acto la batalla de Covadonga que Claudio Sánchez Albornoz situó por primera vez en el 722 hace ahora 1300 años. La batalla que según nuestra historia, mezclada en este caso con la tradición, frenó la invasión musulmana del 711 y dio comienzo a la Reconquista. La Reconquista no debería ser un término cualquiera para un español, pero tampoco para ningún europeo. Un historiador tan moderno como Egregio, catedrático de instituto y académico, Antonio Domínguez Ortiz, decía que la romanización y la Reconquista constituyeron respectivamente la base de nuestra unidad nacional y el generador de la individualidad hispánica, nada menos. La Reconquista no se parece a nada que haya ocurrido en ninguna otra nación del mundo. Durante casi ocho siglos España luchó por seguir siendo europea, occidental y libre. ¿Qué otra nación del mundo ha sido sometida en un proceso semejante de conquista e islamización y se puede llamar hoy Occidente? Esta unicidad de España tuvo unas consecuencias que alimentaron las raíces más profundas del ser hispánico que nos permitió dar al mundo algunos de los mejores frutos de la historia. Desde muy pronto, tras la hazaña de Don Pelayo y los suyos, caló el sentimiento de la llamada España perdida. Y no me canso de repetir el término España, pese a los que digan que España ya existiera entonces. No es cierto lo que dicen. Un siglo antes de la batalla de Covadonga, uno de los mayores sabios de la historia de la humanidad, cuya estatua nos recibe aquí cerca, en las escaleras de entrada a la Biblioteca Nacional San Isidoro de Sevilla, ya escribía, de todas las tierras que se extienden desde el mar de Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, sacra y venturosa España, madre de príncipes y de pueblos. El germen de esta España libre es lo que hoy conmemoramos aquí. Como vemos, son muchas las lecciones de este momento crucial de nuestra historia que algunos quisieran, por desgracia, borrar. Como explicó Julián Marías, estos siglos de lucha también nos enseñaron a convivir con el otro, a tratarlo como el enemigo invasor, sí, pero como persona. Cuando para el resto de europeos los musulmanes eran poco menos que unos soles monstruosos, para nosotros eran los que vivían junto a nosotros en nuestra España perdida, con los que hacíamos la guerra, la paz o el amor. Este empeño histórico y esta vivencia humana que se dieron simultáneamente nos permitieron nuestros mayores logros en la historia, casi incomprensibles para muchos. El camino de Santiago, que es la gran vía europea de fe y cultura, aún viva. La escuela de traductores de Toledo, que recuperó la herencia de los clásicos grecolatinos, preparando así el terreno para nuestro siglo de oro y el del resto de Europa. Las primeras cortes de la historia, en León, en 1188. El diseño de la diplomacia moderna, junto con el papado, en tiempos de los reyes católicos. La elaboración de la primera doctrina moderna del llamado después derecho internacional y de la primera escuela del liberalismo, la escuela de Salamanca. Los primeros códigos de derechos humanos de la historia, las leyes de Burgos y las posteriores leyes de Indias. Y nace el gran logro, la hispanidad, que culminaría en la institución de los virreinatos y del maravilloso barroco hispanoamericano. Como ven, nada de esto podría haber ocurrido sin la hazaña de Don Pelayo y la empresa a la que dio comienzo. Ahora se entiende mejor el que esa España perdida, una España cristiana, europea, libre, fuera el referente de muchas generaciones consecutivas y el germen de este espíritu español que luego la monarquía hispánica haría universal. ¿Cómo vamos a olvidar todo esto? ¿Y por qué? ¿Quién gana y qué gana? Solo el resentimiento o la ignorancia más suicida pueden llevar a España, a Hispanoamérica o a Europa entera a olvidar o desconocer todo esto que hoy celebramos, precisamente en momentos tan terribles y decisivos. Nuestra historia común y única nos hace, nos enseña y nos llama desde el pasado a construir el futuro. Mi responsabilidad hoy al recibir esta medalla, recordarla, y como responsable política es mi deber garantizar que los niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid reciban su herencia y que esto sirva para inspirar al resto de España, para que, luchando contra el olvido, el rencor y la desidia, recuperemos juntos la España perdida o en peligro de perderse. Muchas gracias. Aplausos Gracias.